Costruimpar en español, solamente por cuadrar el Golden Away en el número 12, el juez atento. Tenía medio cuerpo adentro, se salió, ahí lo tratan de nuevo de cuadrar, ahí cuadró. Ahora sí, atención, segundos apenas arrancan los competidores. Muy pareja la partida de esta primera competencia de la tarde, salta Royalston por la parte central de la cancha a tomar la punta, ataca por dentro Dardan Packer y lo va a buscar, entre ellos viene apareciendo Houghtown, luego trata de meterse Golden Away por la parte exterior de la cancha, luego viene apareciendo Tate Officer y se quedó el 6 Smart Return. A solamente dos cuerpos y medio en la última colocación, por fuera Golden Away Royalston y por dentro Dardan Packer, entre ellos aparece el 4 Houghtown, peleando la primera colocación en 24-2, el parcial para los primeros 400 metros. En el quinto viene la expectativa Smart Return, en el sexto y último quedó Tate Officer, solamente cuatro cuerpos de la punta. El 3 Dardan Packer con Roger Gassader pasó a la punta, medio cuerpo sobre Houghtown, que está en el segundo, Royalston en el tercero, en el cuarto Golden Away, en el quinto aparece Smart Return y continúa Tate Officer en la última colocación. El 3 Dardan Packer en punta, 47-2, el parcial para la media milla, ataca por fuera Houghtown, hace lo propio Royalston, el favorito por la parte exterior de la cancha, del cuarto mejora bastante Smart Return. En el quinto muy exigido Golden Away continúa el 7, el ejemplar Tate Officer en la última colocación, está en punta Darla Packer, insiste el ejemplar Royalston, y allá viene Smart Return por la parte central de la cancha, acercándose a los punteros cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. 1-11-3, el parcial para los seis furlones, Royalston está en la punta, Smart Return parece ser su enemigo, pero empieza a despegarse el pupilo de Armando de la Cerda, el número 11, y no puede perder con el puertorriqueño Edgar Sallas. Las trae cinco, seis cuerpos, les va a meter la recta y toma el mando de los entrenadores, Armando de la Cerda con este triunfo, ganó el Royalston número 11. Segundo, Darla Packer, tercero para Smart Return, cuarto para Houghtown, quinto para el ejemplar Tate Officer, último Golden Away.